Esa es la rompista, ¿no? Dale al verde para que se ponga todo la noche. Vale. Y ahora acabo de volver. Bien. Acá es la América. Dijimos del Cideronet, ¿no? Dijimos del Cideronet que está aquí. Estamos viendo algún ejemplo de los contenidos que tiene Cideronet, que son muchos. Pero vamos a volver ahora, de nuevo, al cobre. Y será aquí abajo, ¿no? Volvemos al PowerPoint. Sí. Sí, o no, no sé.